¿Vos sabías contar o no? Sí, ¿para qué cuesta? ¿Cómo les va a todos? ¿A qué andan? No, nos habla de arriba, nos pierde. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Volvimos lunes y martes en esta semana, recordemos, volvió el Argentino B, todo el polideportivo para repasar en el día de la fecha, así que estamos aquí, terminó recién el noticiero regional cooperativo y vamos a compartir estos 40, 50 minutos de deportes que tenemos en este día. Saludamos a todo el equipo, Juan Carlos Herrera, Menú Caballero, Juan Chespertino, que también está arriba haciendo sonido, Marquitos Valero. Ah, tira los tapes, gracias Marquitos, le mandamos un saludo. Carlos Manzi, que está en la dirección, Clemente, que... Partió, se le dio el humo. ¿Tendrá la uña a la vez? Carlos Paz, Federico, bueno, que le pase muy bien, seguramente sonriente, simpático, Federico... Sociable. En estos momentos Federico creo que está en una cumbre con dos personas muy simpáticas, Carucha Barale, mi viejo y Federico. Los tres en una mesa son capaces de estar tres horas sentados y ninguno se habla. Carucha Barale, del otro lado, mi viejo y Clemente. Imagínate una hora, que es simpático los tres. Capaz de estar sentados así, vos si tú te... Capaz de estar los tres en la misma mesa sentados así. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. A la vida hay que ponerle un poco de humor, ¿no es cierto? Menú, después vamos a contar cuéntanos. ¿No tiene ninguno preparado? Oye, vos sabés que este tipo si no prepara ninguno, ¿cuánto tiene ninguno? No tenemos tiempo. Acá el programa, los conductores somos nosotros, no hay ningún jefe de piso, entonces manejamos nosotros el programa, ¿te parece? Sí, sí. Los de arriba son de palos, como el truco. Sí, sí, sí. ¿Te pierde cuando te hablas? No, no, no. Bueno, tenemos mucho para hoy. Tenemos básquetbol, donde vamos a ver la derrota el 9 de julio de morteros frente al complejo deportivo de Justiá Agro Paz, se me está sacando mano. El fútbol femenino, no le vamos a poder ofertar goles. Quedate, tenés que decir que te ve más flaca. Pero 0 a 0, fueron las mayores partidos, pero tenemos las imágenes para que las vea usted. Ya en el segundo bloque, la pasión, el turf, los burros, como se le dice. Y luego también la durísima derrota del rojo de Suardi de Junior en el torneo del interior, donde perdió 7 a 1 en cancho universitario frente a Atalaya por la segunda fecha del torneo del interior. Ya en el último bloque, el show de goles, completito, también para que nos vayamos con muchos goles a dormir. Dale, bueno, los que ven la repetición. Sí, alguno de la repetición se va a dormir con muchos goles, así que les prometemos que hay muchos y de los lindos. Así que rápidamente, largamos con el básquetbol 9. Perdió frente al complejo deportivo de Justiá Agro Paz. Bien, allí estamos viendo un partido donde llegaba el río, donde 9 podía levantar mucho el anímico. Este 9 que a mí me sorprende, porque la verdad, individualmente tiene un buen equipo. El problema es esa palabra, jugar en equipo. Aunque, de todos modos, según nos cuenta nuestro camarógrafo, Tomansi, que estuvo allí, el partido fue muy parejo y nos contaban también que el trámite del partido fue bastante parejo durante el encuentro. Complejo sacó la diferencia. El mejor equipo, sin ninguna duda, por algo, está arriba cuando el partido fue apretado y en los últimos minutos Complejo hizo la diferencia. Lo echó la derrota de tiro. Exactamente. Tal es así que el primer cuarto fue parejo, 26 para el visitante, 25 para el equipo de Marcelo Mengoni. En el segundo cuarto, 26 para Pose, 16 para 9, haciendo un parcial de 52 a 41. En el tercer cuarto, 27 para 9, 21 para Complejo, 73 a 68. Y en el último cuarto también fue parejo, 18 a 15, haciendo un resultado final para Complejo de Pose, 91 a 83. 29 puntos para Gutiérrez, el goleador del partido del equipo de Complejo Deportivo de Justiano Pose. 13 para Lima en el equipo visitante, 11 para Sumita, 8 para Hielo, 6 para Balsens y también para Chana, hablando de algunos de los jugadores del equipo contra, también Pérez marcó 9 puntos. El 9 de julio de Morteros, 13 para muchos, para 3 jugadores. Saavedra, Echeverría, perdón, Echeverría y Fiesta marcaron 13 puntos. 10 marcó Gato, 9 Forres, ya 11 marcó Marcus Sikes, hablando del americano que lo vemos justamente en pantalla. Del equipo de Mengoni, recordemos que cayó frente a Complejo Deportivo de Justiano. Bueno, allí veían una muy buena volcada, juega muy bien a Hielo en este equipo, la verdad lo hace el número 5, el pelado, la verdad que juega muy bien. Allí también, bueno, sin saltar, apenas flexionando, tiene un muy buen equipo, un equipo muy largo, donde juegan todos, juegan aquí. Y, salvo Colombo, los demás, todos marcaron puntos. Exactamente, bueno. Así que, y Arrigoni es un técnico con mucha trayectoria, estuvo en Atenas, o sea, es un equipo que la verdad está para grandes cosas, este complejo seguramente se tira al ascenso. Pero habrá que ver, después cuando siguen los play-offs, es cuando la bola y se pone más pesada, chico. Así lo que dice Raduil. Ayer veíamos la etapa de Marcus Sikes también, Saber intentaba, no llegaba al cierre, dentro obviamente de algo del partido. Bueno, este equipo de complejo, que seguramente, como lo decía usted, estará entre los protagonistas de esta liga, acuerdo. Flojo el marco de público, teniendo en cuenta que llegaba el líder, que era una linda noche para ir al básquet, por allí el marco de público no es el mejor. Allí estamos viendo el resultado, a falta de un minuto. Nueve, se acaba. Nueve puntos, allí está una diferencia que es casi remontable para 9 de Julio de Morteros, que sigo sosteniendo. Para mí, en Sykes tiene un buen jugador, en Echevarría, me parece que también tenemos que hablar de... Saavedra que viene dentro de todo también. Saavedra viene bien. Bueno, allí qué pasó. Fue un empujón. Fue un empujón. Sí, fue un empujón, no fue un gol. Bueno, en realidad él tiene por así esas cosas, es jugador experimentado. Por allí siente la falta, a lo mejor, de Toledo, que fue operado, el pibe de Toledo de la lesión en la rodilla. Pero me parece que 9 de Julio de Morteros tiene un muy buen plantel, como para estar un poquito más arriba. Ya vamos a repasar en placa todo lo que tiene que ver con las estadísticas de este provincial A de básquet. Y bueno, hoy tiro que quería estirar la racha de victorias. Si ganaba, se ponía allí, bueno, no iba a llegar a ser puntero porque ganó complejo, pero quedaba allí en la pelea. Sigue estando en la pelea, pero terminó perdiendo frente al equipo del Atlético de R3. Igualmente lo vamos a repasar en placa. Bien, en el Provincial B, el que ganó y está puntero es Porteña Asociación. Le está yendo medianamente bien a San Jorge. Porteña está en la zona A, San Jorge en la zona B del Provincial B. La verdad es que Porteña sigue siendo líder y siempre hay que hablar en este tipo de torneos cuando juega el Provincial B. Vamos a la placa, compartimos lo que tiene que ver con el Provincial A de básquet, lo que ha dejado la gesta digital. Ahí está la fecha número 11, Provincial A, el 9, como veíamos en pantalla. Ella perdió 91-83 frente al Complejo Deportivo de Justina No Pose. Atlético de Río Tercero que le ganó 93-76 a Tiro Federal de Morteros. Estudiante de Río Cuarto que le ganó 89-81 a Meguino de Villa María, lo que fue el adelanto el día jueves. E Indú Club que le ganó 95-85 a El Tala de San Francisco. Lo que tiene que ver con las posesiones, Complejo 18, El Tala 16 al igual que Estudiantes de Río Cuarto y Tiro. 14 para Indú Club, a Meguino, el 9 de Morteros, Río Tercero y Unión. Tienen 13 puntos. La próxima fecha, la decimosegunda, desde Provincial A, tendrá Unión Don Gativo recibiendo al 9 de Morteros. El Tala va a recibir en San Francisco a Atlético de Río Tercero exactamente el día de mañana. Complejo Deportivo de Justina No Pose, Estudiantes de Río Cuarto y a Meguino, a Indú Club quedando libre. Tiro Federal y Deportivo Morteros. Esta fecha íntegra se juega en el día de mañana. Fecha doble, mañana como decíamos y al fin de semana, el 5 de febrero estarán jugando. Tiro de local ante el Tala, Estudiantes de Río Cuarto ante Unión Don Gativo. Indú ante el Complejo de Pose, Atlético de Río Tercero. A Meguino quedando libre en esta fecha, 9 de Julio de Morteros. Bien errado el Echever... Bien errado el Echever... Bien errado el Echever... Bien errado el Echeverry de Estrobo a Morteros. ¿Se la habían recibido? Y bueno, habrá que ver quién cometió el error. Hay mejores cosas que uno no sabe. Dirigente de tiro dice que es compartido. Por parte del jugador y del representante. Bueno, yo tengo otra versión también. Que los dirigentes de tiro quisieron pasar por arriba al representante. Puede ser también. Y el representante se lo puso en el Tala. Puede ser también. O sea, yo creo que Jared Estrobo, conociendo la ciudad de Morteros y teniendo todo arreglado con tiro, no va a tomar semejante determinación. El jugador tiene todo arreglado con tiro. Algo pasó en el camino. Para mí... O sea, es otra versión. La versión que tenés vos es que es compartida entre el americano Estrobo y el representante. A mí me contaron otra campana que los dirigentes de tiro quisieron hacer un puente sobre el representante. Bueno, la cuestión es que Jared Estrobo vino a la Argentina con los pasajes de tiro, pero ¿cuál el Tala? Seguramente estaba en arreglo de devolver el dinero. El Tala creo que le devolvió el dinero. El Tala tiene que devolver el dinero en los pasajes al tiro. O por lo menos una parte. Bueno, si no se lo devuelve, tiene la posibilidad de ahora el fin de semana. El fin de semana. Bien. No, no, no. Sí. Se entiende. O sea, está bien. No vas a cancelar el vuelo. Pero el Tala no tiene nada que ver. Si el representante viene y te ofrece semejante jugador, ¿qué va a decir que no? Ferreira maneja muchos jugadores americanos aquí en la Argentina. Sí, de hecho, no sé si no... La mayoría. Maneja... A Wilson lo maneja él también. A Jeremia que jugaba en tiro. El 9, perdón. Había uno más que también lo manejaba. La mayoría los maneja él. Bien. Te veo como representante de jugadores. Vos que tenés buen inglés. ¿En serio, boludo? Qué ladrina. No, si está tal, choc está con él. Bueno, tiro ya está bien con Eric Freeman, de por sí ha marcado 21 en el último partido y ha sido el goleador de partidos. Son características diferentes. Exactamente. Los jugadores, tanto Jare como Freeman, son diferentes a la hora de aportarle diferentes cosas al equipo. Pero bueno. Bueno, en la previa será un lindo partido. Me parece que Freeman es más jugador de equipo, por momento. No quiero decir que siempre Jare es más jugador individual. Más showman. Más showman. Sí, más showman. Podríamos llegar a decir. Bueno. Vamos al fútbol femenino. Vamos a ver el fútbol femenino. O quiere decir la natación. ¿Cuánto quiere usted? Total, le cambiamos todo el esquema. Vamos al fútbol. Vamos a cambiarle todo a este que está hablando acá por molesto. Lo que tiene que ver con la natación. Ayer compitieron en Freire. Compitieron en Freire. Tiro federal. Recordemos que el anterior torneo en la Paquita había salido segundo y primero por ten. Bueno, recuperó el liderazgo Tiro federal saliendo primero sumando un total de 2.710 puntos. Segundo fue porteño con 1.945. Tercero fue el 9 de morteros con 1.925,5. Cuarto el 9 de Freire con 1.082. Quinto chipión con 828 y los demás tienen menos. Torneo de natación entonces de la agrupación Ancenusa se corrió ayer en el 9 de Freire. Exactamente. Bueno, Tiro sigue siendo líder con 2.710 puntos. Bien. Ese es el sumatorio. La sumatoria, la verdad, impresionante la cantidad de puntos. Le saca casi mil puntos al segundo Tiro federal. Ayer le sacó casi 400 puntos en una competencia en Freire. Pero bueno. El equipo está titulado. Ya corrieron en centro, en Suardi, en Paquita, en Freire. Falta que corran en morteros, en tiro y en nueve. Exactamente. Y saliendo por ir a la natación me decía Gillo que su hija Delfina Talavera viene ganando varias disciplinas. Una jornada importante anda muy bien Delfina. ¿Usted hacía natación? No. ¿Se destacaba en alguna estación? No, Jota. No, Jota. ¿Eso tú? No, Jota, pues si es que yo era flaquito, chico. Sí, es cierto. ¿Vos tenías pelo cuando eras chico? No, no, no. ¿Vos tenías pelo cuando eras chico? Mirá la cámara, mirá la cámara que la gente no sabe qué cuesta. Claro. ¿Vos tenías pelo cuando eras chico? No te enojes, no te enojes, no te enojes, no te enojes. ¿Pelado tenías pelo vos? Me dice que tenías pelo. Bueno. Me duraron un poco los pelos. No te enojes, tranquilizate. No, no, no. Papá, si te le tirás arriba vos de cortito es así, no te aproveché. No, iba a salir con otra. Iba a salir con la que estábamos hablando antes, pero iba a salir acá, no yo curando. No. No, no he dicho que ator. Pausa. No, que la paga el fútbol femenino. Te desconcentró. ¿Te enojaste? No, no, no. ¿Te enojaste? Porque todos te decimos gorditos, no te enojas. ¿Cómo te dicen gordos? No, pero no me enojes porque me dicen gordos. ¿Algún problema personal? No, no, no. Decilo. No, no, no. O sea, acá lavamos todas las culpas acá al frente del cama, no hay ningún problema. ¿Algún problema personal? No, no. ¿Lo arreglamos? No, no. ¿Lo empujamos que caiga arriba? ¿Puedo al fútbol femenino? Vamos. Vamos. Son imágenes de archivo para repasar lo que tiene que ver con el fútbol femenino, donde... ¿Vas a sacarme mano a mí? No, no, no. ¿Vas a decir mano? Perdón, perdón. Fútbol femenino donde Urquiza, todo 0 a 0, eh. Urquiza y Barrio San Miguel 0 a 0, Roca y Amel igual a 1 0 a 0, Fraternidad y San Jorge 0 a 0. El fin de semana aburrido, pero Roca es el líder con 19 puntos. Urquiza tiene 18, 15 para San Jorge, 7 para Amelia, 6 para Fraternidad Barrio San Miguel Sierra con 5. Ya está llegando a su fin. Recordemos esto que tiene que ver con el fútbol femenino y ya van a empezar los cruces. La goleadora del fútbol femenino es Roxana Rolfo de Roca con 5 goles. Lo sigue María Florencia Bonsegundo que tiene 4 y que hoy está compitiendo en el sudamericano. Exactamente, a eso iba. Ya que estamos con el fútbol femenino, Argentina le ha ganado unos cuartos de final. A Colombia le ha ganado 4 a 2, 3 goles convirtió María Florencia Bonsegundo en Brasil. En esa competencia es una de las figuras del equipo argentino y ha llegado a las semifinales. Muy bien, felicitaciones para ella. Ahora sí, con estas imágenes nos vamos derecho al corte y después del corte el turf. Lo que tiene que ver con la goleada que recibió Juniors en Córdoba y mucho más de estos quesos. Parece un programa de deportes pero también de vez en cuando tiene algo de amarillismo con lo que pasa en realidad. Ahora subo un poco, subo y le doy un abrazo al pelado y bajo de vuelta. No la apriestes, ¿no? No, le doy un abrazo, le doy un abrazo y bajo otra vez. Pausa. Pausa y venimos. La primera. La primera. El Departamento de Agua Potable de Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros solicita a todos los usuarios del servicio que utilicen responsablemente el agua, evitando el derroche. Elijan fuentes alternativas de agua para riego o limpieza. Eviten el llenado de piletas. Verifiquen la existencia de pérdidas en las instalaciones. Eviten los horarios de mayor calor para utilizar grandes cantidades de agua. Actuando con responsabilidad, todos podremos disfrutar del servicio sin restricciones. Agrovillagra Morteros. Taller propio, repuestos, vehículos acordes para una mejor atención, representación de las mejores marcas de industria nacional, sembradoras Bertini, de fino y grueso, neumáticas, tractores Agrinar, cosechadoras, marini Agrinar, doble T, de Petris, Magal, la nueva picadora, servicio post-venta de atención permanente. Haga un buen negocio. Visite siempre Agrovillagra Morteros San Francisco. Teléfono 03562 422 607 o 1561 94 65. Nuevamente llegó Morteros, el gran protagonista, el Shop. Acompañado de pizzas caseras, empanadas, picadas, frías y calientes. Vení a la esquina del Shop y pasá un momento agradable con tu familia o amigos. O hace tu pedido al 4029 83. La esquina del Shop. López y planes, esquina 9 de julio. Morteros. Asociación Mutual y Biblioteca Popular, La Voz del Piemonte. Una mutual con sello propio, diversidad, beneficios y multiplicidad de servicios. Cuenta con subsidios por nacimiento, casamiento, fallecimiento o contingencias de salud, proveeduría mutual, red telefónica móvil claro, turismo, préstamos a jubilados y pensionados nacionales y prendarios mediante el servicio de pago fácil. Visítenos en Boulevard Hipólito Yrigos en 1174. Teléfonos 03562 405998 1543 5060 1550 8406 o 1543 5058. Muy bien. No digas más esa palabra. Me la dió explicando. Bueno. Y me dice aire, aire, lo que nos acaba para mí. Bueno, vamos a dar el saludo a la gente de Montescuridad. Montescuridad. Tengo un tío, Montescuridad, en el campo. He comprado la antena estrictamente para vernos nosotros. ¿Apellido? Tolosa, hermano de mi madre. ¿No estoy en tu mamá en cumpleaños? Sí. ¿Feliz cumpleaños? Rosalía. Rosalía María. Sí, hay en Montescuridad, ahí cerquita del campo de los suelos de Colín. Ah, de Boscarol. De Boscarol. Muy bien. Le mandamos un saludo a la gente de Montescuridad. Mucha gente de las colonias. La verdad que me sorprende. Mucha gente en su área. Sí, y no me acuerdo si es Milesi o Milmar, me parece que es Milesi, también a la familia Marcengo, que también nos mire. A la gente de Colonia Viñó, que el otro día, no me acuerdo los apellidos, pero el otro día me gritábamos por la calle, que estábamos gordos. Pero bueno, tío, razón. Después me encuentro con mucha gente en el negocio, que nos mira en la tele y le dice que por lo menos se nos son tan gordos como en la tele. ¿Por qué eso estira? No me importa. Un poquito, hermano, pero bueno. ¿Vos te sentís mal? No, 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 no. Entonces, bueno, vamos al turf, entonces. Vamos a ver los burros. El que se sentiría mal es... El caballo, si lo subimos. Exactamente. El caballo es como un camello. Muy bien. Creo que ya, caripila por lo que siento. Como un camello, que diría. Bueno. Solino Gómez, también ahí. No se pierde una, eh. Olí bien, el asado. Muy bien. ¿Tiene mucho calor, Cotón? Qué rico, al asado. Vino. Esto fue el sábado. ¿Qué temperatura? El domingo. ¿Qué calor? Ah, calor. La sombra. Hacía como 31 grados a las 7. Bueno, ahí estamos viendo. Él encontró un aparatito nuevo para hacer tres caballos en una imagen. Entonces lo prueba. Y con una herradura de fondo. No sé si te diste cuenta que es una herradura de eso. Sí. Allí estamos viendo. ¿Ves la insignia del hipódromo de morteros, Cotón? ¿Es la insignia del hipódromo de morteros? La herradura con el caballo que ponés. No, no. Estamos viendo una de las carreras. Dejen de mentirle a la gente. Y los que saben de caballos, después nos vienen y nos insultan. La primera carrera, 300 metros. Amigo fiel de Arcilia fue primero. Pelé. De celva. No, pero iba así que... Exactamente. Exactamente. Le mando un saludo al pibe de Pelé. Y bebé de morteros fue segundo. En la carrera número uno, pero la ve en 300 metros. Más que bebé, este es bebé. Ah, tiene tímido. ¿Qué tal? De morteros. Carrera número uno, la ve, 300 metros. Vasquito de Ramona fue el ganador. De Metro, que no es Palacio. De Logroño. Le mando un saludo a De Metro de Palacio también. Ahí está siempre en tiro con los choripales. De Logroño saludo segundo. Y Pamperito de la pala fue tercero. Bien, hablando de subasta, ya después le cuento. Hágame que le voy a acordar una anécdota del fin de semana. Bueno. Segunda carrera, recordemos que la primera fue A y B. La segunda, disculpá, los de Freire fue primero. Dan Fabián de Suardi fue segundo. No se pregunta de eso, en chales fue tercero. La carrera número tres, 300 metros, Nochebuena. De Villa Trinidad fue primero. Tiquitaca, el amigo de Suardi fue segundo. Y Costera de Sastre fue el tercero. Fanático de la fiesta. Cuarta carrera, 300 metros. Virutero de Santa Rosa primero. Campesina de Vice Concepción segundo. Morena de Progreso tercero. Carrera número cinco, 310 metros. Muy amiga de Rafaela fue primera. Americana de Mortero segundo. Y Manola de Sastre tercera. Carrera número seis, 300 metros. Flor del Monte de Ceres fue primero. Bayroleto de Arroyito fue segundo. Cubano de Mortero tercero. En la carrera número siete, 300 metros. Supay de Villa Santa Rosa fue primero. Pipi, que no es Medina. Dersilia fue segundo. Y Atrevido de Ceres fue tercero. Carrera número ocho, 310 metros. Federico de Valle. Ah no, Pirino de Rufo fue primero. Piquetera de Mortero fue segundo. Madre Sielva de Río primero, tercera. En la carrera número nueve, 340 metros. Ilusión de Villa Minetti primero. Y Soberano de Villa Santa Rosa fue segundo. Décima carrera, 330 metros. Don Jorge de Villa Santa Rosa primero. Cipriano de San Justo segundo. Mal amigo de Mortero tercero. Majestuoso de Mortero cuarto. En la carrera número, no sé si se agarró una trompa de arriba. Carrera número once, 750 metros. Flor del Aire de las Baras fue primera. Musiquero de Mortero fue segundo. Y Trampero Son de la Paras fue tercero. Décima tercera carrera, 500 metros. Tempranera de la bandera primero. Virginia de Villa Santa Rosa segundo. Taca, taca de las Baras tercero. Décimo cuarta carrera, 350 metros. Pajarito de Villa Concepción fue primero. Cazador de la Paras fue segundo. Y Tropera de Selva fue tercera. Bien, lo que le tengo que contar antes de pasar el tape de Junior. Usted me contó que había un cumpleaños sorpresa el fin de semana. Sí, sábado a la noche. ¿Cuántos años cumplió el cumpleaños? 80. ¿Quién es? Lampo, Montiel. Estamos hablando de apostar y todo ese tipo de cosas. Bueno, me contaron que había una mesa muy subastada. En ese cumpleaños, donde había muchos jugadores de fútbol de otras épocas. Exjugadores. Sí. Y en una mesa, uno de los que estaba ahí me dijo, Uy, disetamos todo lo que nos subastaba. Rodolfo Gómez, Enelky Flores. Bueno, y después voy a... Para el lunes le prometo más nombres. Bueno, le prometo más. Prometo más nombres de muchas... Viejas Glorias. De vez en cuando a Rodolfo se le escurría alguna pelota. Y Enelky le apateaba al otro lado. Pobre chido. Pobre. Consigo a Mulán. ¿Sabes las cosas que consiguió? Pobre. El que a Mulán del final. Bueno. ¿Alguien tiene pruebas? Que lo diga. Claro. Es lo que siempre dice. Fue un cumpleaños con viejas glorias. Había mucha gente. 200 personas me dijeron. Sí, sí. Muy emocionado Lampo Monté que le mandamos al... La entrevista que yo le hice a Rodolfo me dice, si alguien tiene pruebas de que yo me vendía, que lo diga. Y yo le digo lo que te compraste, Julio. Todo. Y dice, el viejo la chica, imagínate lo que lo compraba. Bueno, vemos Juniors, torneo del interior, o argentino, sé cómo quiera denominarlo. ¿Cómo más te gusta? Una derrota en Córdoba, cancho universitario enfrentaba a Atalaya, perdió 7 a 1. Muy bien, esto pasaba en Córdoba. Gracias a la gente de Cable Edición Color Suardi, a la familia Penetti, a Claudio Orquía, que también estuvo en Córdoba, por el material brindado. Aquí vemos el primer gol del equipo de Atalaya. Esta cancha es la de... Universitario. Universitario, exactamente. Pelota que va al palo. Nadie marca el rebote. Nadie podía hacer nada, charra. Bueno, dormía la defensa de Juniors. Que le echaron dos a Atalaya. Sí, sí, rarísimo partido porque, recordemos que, en los primeros 15 minutos, ya perdía 3 a 1. Y bueno, aquí, el cabezazo de Julio Negri, la buena tapada del alquero de Atalaya, va a venir el empate del Mauri Soldano, que, recordemos, allí está. El penal, lo tomaban a Julio Negri. Fue gente de Juniors, a ver, mirá cómo festejaba. El penal del Puri Soldano, bien ejecutado, para el 1 a 1, para la gente, el rojo, de Suardi. Luego se le iba a complicar, le decía. Bien pateado. Sí, sí, bien pateado, en contra del palo. En 15 minutos, perdió 3 a 1, Juniors, ya. Bueno, allí el Puri Soldano. Marco Luján, Maxi Luján, de penal, Arguello Neón, de penal, también, los autores de la conquista, y Biasuti, marcaron para el local. Ya vamos a repasar bien. Vale recordar que la formación inicial de Juniors fue Concharra, Larribey, Eduardo Aranda, Pepino y Campos, Jorge Aranda, Walter Vélez, Negri, Faría, Soldano y Rivero, la misma que ganó 4 a 1 el fin de semana anterior. Exactamente, por eso es tan raro este torneo del interior. Bueno, en el nuevo grupo, ya le vamos a contar resultados en el transcurso del TEC, mientras Juniors intentaba también la remontada, no hubo el empate, porque estaba perdiendo 2 a 1 en este momento. Aquí recién empezaba el partido, en 15 minutos, cuando va a llegar prácticamente el tercero de Atalaya, el subcampeón de la liga cordobesa de fútbol, recordemos detrás de Unión Sambiciente que pertenece al grupo también. Aquí está, el tercero para el 3 a 1. Charra, que se queja obviamente, porque la marca de Juniors no fue la mejor. Errores básicos, simples en la defensa de Juniors, que seguramente serán para corregir. Menos mal que le metieron 7 en un partido, ojalá... Menos mal que es ahora. Claro, que en los próximos partidos Juniors trate de corregir, todavía tiene, vaya paradoja, o qué mal que está diagramado este torneo, porque Juniors tiene que jugar 3 partidos en forma consecutiva de visitante. Claro, ahora visita a Unión Sambiciente, otra vez en Córdoba... O sea, te tocan 3 partidos cuando tenés... En una rueda tenés 3 partidos visitantes y los 3 te tocan seguido, qué raro. Son todos goles... Simple. Y debajo del arco. O sea, pelotazos cruzados, centro al área, centro al área y debajo del arco prácticamente. Mirá, pelotazo cruzado, pierde la marca Juniors, centro al medio, y ahí también se pierde la marca. Si no me equivoco, Negri, que está lesionado, allí estamos viendo como... Habrá que ver si Julio Negri puede estar el fin de semana. Sí, sí, pero es casi descartado que no. Ha tenido... Me contaron que tenía el dedo del pie negro prácticamente. Ojalá... Ha llevado un centro asistencial en Córdoba. Ojalá pueda llegar, porque es un jugador más que importante para Juniors, nada que hacer nuevamente para Charra. Había ejecutado el penal, seguía arriba el equipo de Atalaya, que ya estaba 5 a 1. En el cierre del primer tiempo. Esto es primer tiempo todavía. Y diga que a Atalaya le echaron 2. Claro. Cierre del primer tiempo, 5 a 1, perdía el equipo... Intentaba, de la mitad de la cancha. Sí, sí, intentó allí. Ya esto es el segundo tiempo, ¿no? Donde Junior va a ir a buscar, pero no va a... ¿Negri ya estaba como delantero? A encontrar, sí, ya Negri iba como delantero. Allí tapaba bien Atalaya, el arquero de Atalaya. Y salía el equipo vestido de azul. Para buscar el sexto, ¿no? Que va a llegar en cualquier momento. Aquí penal o no. Parecía empujón. Mancha. Me parece que no, mancha. En ámbito cobró penal. Valmauro y Soldano, el arquero. Que en la otra la había adivinado, en esta también. Y está bien ejecutado el penal, ¿eh? Mirá, lo esperó y fue allá. Bien arquero. Sí, y en el otro también. Tuvo cerca y fue esquinado. Y en ambos fue bien esquinado. Así que la verdad fue un muy buen arquero hasta joder de penales. Exactamente. Tapaba de charra, en ella también. Intentaba Atalaya, pero está su cruzado. ¿Mano o no? Me parece que no. Me da la sensación de que no. A primera impresión no. Habrá que ver qué dice en línea, que está en una posición ideal. Pero bueno, terminó cobrando penal. El árbitro cambió por gol. El equipo local, que hizo local en cancha universitario. La cancha de Atalaya es complicada ahí. Esa cancha universitario, me acuerdo que una vez nueve llevó casi 500 personas. Sí. Cuando jugó un torneo en el interior, muchísima gente, muchísimo color. Me acuerdo, nueve había perdido. Y jugaba la Pulguita Ríos en el universitario y Claudio González. Yo estuve en ese partido. Fue el primer año que me festó el acuerdo. Claro. Yo estuve en ese partido. Muchísima gente, cancha que queda muy cerca del shopping de Duarte Quiroz. Exactamente, 2 a 1, creo que fue ese partido, la derrota de 9 de Julio Mortero. 2 a 0, no recuerdo bien. Allí veíamos otra vez, bueno, si usted verá anteriormente... Hay un expulsado de Atalaya. Sí, veía de fondo el Gertón. Se ve el shopping nuevo. Claro, exactamente. Bueno, aquí la definición. Pica. Adentro. E ingresa la bola. El 7 a 1, ya nada que hacer con el equipo de Junior. Junior, durísima derrota del equipo rojo de Suardi, que tendrá que obviamente que en estos dos partidos tratar de sumar, por lo menos de a uno. Porque después definirá frente a Unión San Vicente y frente a Atalaya aquí en Suardi. Colonia Carolla, Colón de Colonia Carolla, que había perdido 4 a 1 ante Junior, ganó el fin de semana, fue ante Unión San Vicente 2 a 1. Por ese resultado, están todos con 3 puntos. Todos con 3. Atalaya, Unión San Vicente, Colón y Junior. Todos con 3. La próxima, Unión San Vicente ante Juniors y Colón ante Atalaya. Juego otra vez en Córdoba. Igualmente Atalaya ha sacado una buena, importante diferencia de gol, que es suma para, en caso de que tengas que entrar como mejor tercero. De Voto sigue sin sumar en el Provincial, cayó esta vez, perdió y cayó 2 a 0 ante Laguna Larga. Exactamente, Deportivo Laguna Larga. Tiene un punto, el puntero tiene 6, clasifica el primero de cada grupo, el puntero Deportivo Laguna Larga, se le complica a Junio, a De Voto, porque obviamente clasifica los mejores segundos, está a 3 puntos el segundo y ya está a 5. Qué raro, ¿no? De Voto que le va muy bien en la Liga Regional casi siempre, jugó Provincial, le fue mal, no ganó. Sí, ha preservado a muchos jugadores. Vacaciones. Le ha dado vacaciones a jugadores importantes. Bueno, pero si se, generalmente, no sé, cada uno tiene, puede pensar y manejar el club como quiera, pero si las vacaciones se las pueden tomar en otro momento. No siempre se juega un Provincial, no siempre se juega un torneo en el interior. Claro. Si te gusta, aparte la carrera del futbolista es corta. Exactamente, no sé qué habrá priorizado de Voto, seguramente priorizará la Liga de Voto. Vacaciones después tenés, cuando sos futbolista tenés eso. Muchas. La pausa, después de la pausa vamos a repasar, torneo Argentino A, show de goles del Argentino B y mucho más. Disfrutar, compartir, festejará, relájate, relájate, morfeo, morfeo, otro espacio, nuevas sensaciones, gestiones, morfeo, los placeres, grandes momentos, grandes momentos. Mutual 9 de Julio crece en forma sostenida, brindando la mejor calidad en servicios, con la inigualable solidez y solvencia que desde hace años la caracteriza, y con la firme visión puesta al futuro. La Mutual que nació en Morteros para proyectarse a la región. Mutual 9 de Julio, sinónimo de seguridad y confiabilidad al servicio de sus asociados. Asociación Mutual San Jorge y Milimar, es una opción empresaria e inteligente, con profundo sentido social, que brinda a sus asociados los servicios de ayuda económica mutual, becas deportivas, turismo, subsidios por casamiento, nacimiento, adopción, fallecimiento o incapacidad. Acérquese y conozca una opción mutualista en constante crecimiento, que lo acompañe en todos sus proyectos. Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas, Italia 617, teléfono 03562-404276 o 404278. Morteros. El desafío cotidiano de Cooperativa Agrícola Ganadera es brindar a nuestros clientes un servicio de calidad a través de la atención personalizada, variedad de productos y precios. Encontra en supermercados de Cooperativa Agrícola Ganadera todo lo que necesitas. Avenida Libertador 599, Morteros. Norberto Sorci y Asociados, Estudio Impositivo Contable. Asesoramiento integral en materia impositiva, contable, laboral y previsional. Atención de inspecciones y defensas impositivas. Trámites ante AFIP, ONCA, ANSES, SENASA, Departamento Inmobiliario. Norberto Sorci y Asociados, Excelencia en Servicios Profesionales. Avarada por más de 20 años de trayectoria. Avarada por más de 20 años de trayectoria. Bueno, último bloque. ¿Vamos a ver el show de goles? Claro, para cerrar el programa tenemos el show de goles con lindos goles y variados de todas las categorías. Golazo, dice el producto. ¿Por qué va a ser una cosa? ¿Algún día vamos a dejar que él conduzca o ponemos la cucaracha? Que todo el sonido que sale, que nos dice acá en la oreja, que nos martiriza, que salga al aire. Le ponemos un micrófono directo. ¡Ja, ja! No, no, tranquilo que antes que pase lo que pasó con Pantino y yo me enoje, te saco el auriculado. Sí, mirá, ya no te escucho más ahora. El primero de Lorenzati para el equipo de Ben-Hur. Vamos a ver el empate para el Johnny Acosta, el refuerzo del 9 de julio de Morteros. Allí vemos el golazo del 9 de julio de Morteros. Este también, porque Huasinger hace esto, se saca la marca de arriba, se crea un espacio, la cambia para Bulay. En el rebote le queda a Federico Acevedo para el segundo del 9 de julio de Morteros. Dos de los que están en duda, tanto Bulay, que tiene un problema complicado, una muerte, una infección, oído, garganta y Acevedo, esguince el dedo, índice de la mano derecha, son dudas para el fin de semana, al igual que con el medal que habría llegado a la quinta marina. Allí veíamos el tercer gol del 9 de julio de Morteros en los pies de Bulay, pie izquierdo. Exactamente, 3 a 1 la victoria de Nuno. Aquí la dura derrota, el tiro que trae cola, 1 a 0, Sergio Chitero. Tres minutos de partido iban cuando Chitero marca. Gali a los 8 de la primera parte, también de pelota parada, marca el segundo para el equipo local. 35 el segundo tiempo, Lisandro el Subaray, el mejor jugador de la cancha, marcó el tercero para la victoria. 3 a 0 del local, el equipo de la capital, entre Rihanna frente a tiro federal. Falta el gol de Antonio Todor, perdón, antes de ver este equipo, el clásico de Concordia, vamos a ver la ocupación Rafaela. Donde el 9 ganó por 2 a 0. Exactamente, Segovia marcaba a los 67 minutos de partido, de esa manera. Y también de esta manera, Sebastián Toceto, a los 72 minutos de partido, marcaba el 2 a 0 frente al dejo. Ahora sí, nos vamos hasta Concordia, porque allí jugaban el clásico. Antonio Todoro, no vemos el gol, pero el de Trinidad, recordemos que falta el gol de Todoro, el Trinidad del penal, estaban 2 a 0 en 45 del primer tiempo. Exactamente, Leandro Ferrero ponía el 2 a 1, 59 minutos de partido. Y a los 72, Cristian Sánchez, iba a poner el empate. Definitivo, 2 a 2 en el clásico de... ¿Le hizo el informe del clásico de Concordia? No. Insultos para Gustavo Acosta, porque tiró el equipo atrás de muchos hinchas y hay cuestionamiento de algunos dirigentes. ¿Por qué? Obviamente no le puede ganar el clásico a las Heras. El próximo rival de tiro federal, que es Concordia. ¿Se acuerdan que por culpa argentina lo había eliminado de las Heras? Después en el torneo argentino B también. Uy, qué bien pateado. El clásico, que fue el viernes. Gato que se volvió a poner la camiseta de Atenas. Marcaba el 1 a 0 y lo dedicaba para la gente de Atenas de Río Cuarto. Iba a aparecer el León de allí de Río Cuarto. De esta manera iba a poner el empate, 1 a 1, serie de rebotes. Iba a terminar empujando Alexis Salazar, 51 minutos de partido para el visitante. Porque juegan en la cancha de Atenas de Río Cuarto. Exactamente. El Nico Gato lo gritó los goles a los hinchas de Atenas, de Estudiantes, que es donde jugó hace poco. Sí, sí. Gato juega con la boca. El puntano. Y allí estamos viendo entonces el gol de Maximiliano Rómez a los 78. 12 minutos del final ponía el 2 a 1 para Estudiantes. Viene mal Atenas, ¿eh? Argentino a Libertades Unchales, el Maxi Antonelli, este goleador. Antonelli marcaba el 1 a 0. Golazo, ¿eh? Javier Liendo, el ex Belgrano de Córdoba, marca un golazo para el Racing, que estaba 1 a 1 y hacía vibrar al Zapito Coloni. Pero llegaba la goleada después porque Matías Reinaudo ponía el 2 a 1. Sí, exactamente. Reinaudo marcaba los 50. 77, Jonathan Lastra. ¿Qué tal? Iba a marcar de esta forma. Buena definición de... Lastra, que en los 82 minutos nuevamente el goleador de este equipo, el Maxi Antonelli, el ex... Juventud Antoniana. Juventud Antoniana, el ex Linkeio también, muy amigo. Martín García. Martín García. Marcaba de esta manera el Maxi. Alto, buen jugador. Me gusta mucho. Golador. Sí, goleador. Bueno, aquí vamos a ver un partido que no terminó. Iban 38 minutos de partido. Cuando viene la suspensión. ¿Qué parece que es penal, Cocho? Gustavo Rin Balborín se va a hacer cargo del penal. A los 11 minutos de partido va a empezar a ganar San Martín. A los 14, un poquito después, Marcos Godoy. Para alumnos va a poner... El que estuvo a punto de llegar a 9 también. Sí, Godoy que marcó 2. Así. El primero... Este no es ex instituto. Sí, exactamente. ¿Talleres también? Me parece que sí. Este fue ofrecido 9 si no podía arreglar en alumnos. Claro. Ayer primero, de Godoy. De 2 minutos más tarde, nuevamente, Marcos Godoy, error en el fondo catastrófico. 16 minutos, alumnos estaba ganando 2 a 1. Y después, una sorpresa, porque a los 37 minutos va a llegar esto. El gol del equipo de San Martín. No lo matan. De ver a alguien. Exactamente. Estaba en Atena, que enfrentó a Tiro Federal, que hizo un gol de Tiro Libre similar a este, pero un poquito más lejos. Con Jiménez, hay tiros de salta. Me parece mentira. Un minuto más tarde, a los 38, pasaba esto. Tiraba una bomba. Le daba un jugador de luz muy tendido. Se suspende el partido. Bueno, la gente de Lumi protesta. Va a protestar el partido. ¿Sabe por qué también la anulación del segundo gol del equipo de Beraldi? Porque se ve claramente, aquí en los 4-5 tuviste la oportunidad de verlo, en cámara lenta hay un láser con el tiro libre y la punta en el ojo del arquero. Va a protestar por eso. Es lógico que hay un equipo... Pero igual va a protestar los puntos por la agresión, ¿no? Del petaro. Qué golazo. Terrible. Esportivo de Belgrano de San Francisco ante Unión de Sunchales. Santiago Autino ponía ese golazo, misil, desde muy lejos. Nada que hacer para el arquero de Esportivo de Belgrano, Maruco, que mirá que se encontraba con este sablazo al ángulo. Poco, peón de otro. Golazo de Unión de Sunchales que comenzaba ganando en San Francisco. El empate va a llegar de esta manera para Esportivo de Belgrano. Es en contra, exactamente. Pero se lo dan a Malandra a el empate. Sebastián Malandra, uno de los esfuerzos deportivos de los 58 minutos de partido. El de Barrio Nuevo, el que viene, mírenlo, es un golazo. Malandra lo muero Sánchez, lo festejás, dice y te lo dan a vos. Exactamente, bueno, este es uno de los esfuerzos deportivos de Belgrano de San Francisco. Ahora va a venir de contra el de Barrio Nuevo. Aquí va a venir nuevamente otro gol de Esportivo de Belgrano. ¿De dónde parte la Juana? Sale desde el fondo, pilota que va, levanta la cabeza a Francia, toca a Porto. Ahí va, ese va a reno. Ahí va, traslada, traslada. Le gana a la pelota, pasa por el gol. Por el central habría que cortar todo. ¿Arquero? Por. Ajá, tenés un gol. Claro, exactamente. Por fin aportaste algo en el programa. Eran conito, no jugadores. El primer aporte creo que en los tres años que teníamos para... 76 minutos de partido. Ezequiel Barrio Nuevo marcaba el... Ah, hay otro oratorio. ¿O es como... Para mí, Juan Manuel. Juan Pablo de Francia, corta. Juan Pablo de Francia y Garotti es como uno de ellos, pero bueno. Ahí dice Juan Pablo de Garotti, que enojaba un banero de Garotti. Acá está. Ahí está. Sí, Juan Pablo de Garotti, que es el veterano goleador que marca el 3 a 1. Por más que lo bauticen de otro nombre, él sigue haciendo goles con el nombre que sea. Mirá vos. Que Esportivo lo retuvo porque tenía oferta de todos lados. ¿Juanchi? Pero, ¿qué estudiaba Francia? ¿El secretario? Ah, muy bien. Y, Juanchi, ¿cómo era saliendo Francia de noche? ¿Saliste alguna vez? Tienen 307 escapotadas, Juanchi, no sabés lo que es. Ahí está el golazo de Giroce Tiro Salta. El primero para la sorpresa, ¿no? Del equipo salteño en el Gentes. Marcos Navarro. El Tulain que miraba y el Tulain que va a seguir mirando, me parece, porque va a ir al barco de los suplentes. Aparentemente la primera limpieza. Allí volvía, después de un año, a jugar en el fútbol. Estamos hablando de Juan Pablo Resónico, quien tiene la abuela en Suardi. Sí, y que el hermano juega en Colón de Colonia Carolla. Exactamente. Aquí va a llegar el segundo. Sí, sí, sí. ¿Hacés todo eso? El Giroce Tiro de Salta. Julio La Fatigue marcaba el segundo para el equipo salteño. Bueno, Dios mío. No, no, pero el de Tencelé se lo matan todos. No. Por Dios. Ivo Chávez. Ivo Chávez es el pibe que debutaba. A ver, ¿qué hace? Debutaba Ivo Chávez. ¡Titulain! 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 85 minutos de partido. ¡Titulain! Juan Pablo Resónico iba a marcar otra vez. Aquí traemos la repetición del gol de Ivo Chávez. Primer partido, primera del pibe. Primer gol. Bueno, con complicidad de Titulain. Esa complicidad lo hizo él. Aquí llega Resónico nuevamente para poner el 3 a 2. 3 a 2 para el equipo tallarín. 88 minutos de partido cuando Juan Pablo metía ese cabezazo. Y a los 94 va a llegar la cifra definitiva después de la repetición de Resónico que va bien de arriba. Acabecida la pelota se juega en el ángulo. Sebastián Godoy. 94 minutos. Vamos a ver en el penal. Aquí la pelota que va. La defensa de Taller que sigue haciendo agua en el fondo. Falta. Sancionada por el árbitro. A ver, ¿qué hace Titulain? Dios mío. Bueno, Resónico te quedó fuerte después del partido. Que son unos pechos fríos y que no pueden perder así. Exactamente. En el Kempe se jugó este partido. Pelota al medio. Nada, gracias para Titulain. Olvida, no sé después de cuántos años el equipo de Financias y Fires Altas jugaron en el estadio mundial. Muy bien. Allí estamos viendo entonces el show de Valencia. 9 de julio de Morteros. Información del torneo argentino B. Le digo que lo que le decía anteriormente. Bulay con la muela, en principio no sería duda. Acevedo habrá que ver, esguince el dedo en la mano. Si fuese por eso, hoy no entrenó. Pero bueno, Santiago Sánchez ya está entrenando con normalidad. Y seguramente mete presión. Aunque Acevedo metió un gol y dio una asistencia el fin de semana pasado. Colimedaglia, que tenía muchas posibilidades de estar en la mitad de la cancha por Murua. Habría llegado a la quinta amarilla en el 9 de julio de Morteros. Por así pasan las dudas. Uno cree que habrá que ver si Montiel pasa en la línea de la mitad de la cancha saliendo Murua. Y quien juega como lateral por la derecha puede ser Aguirre, puede ser Medina Reyes. Alguno de ellos también puede jugar en esa posición para meter un equipo más alto en el 9 de julio de Morteros. Como si uno seguía por lo que hacía el año pasado la dupla Mercantinos-Gaidó. Que por allí le metía un poco más de altura y un poco más de piernita en la mitad de la cancha. Y seguramente no habrá muchas variantes. Arriba me parece que puede ser el momento de Wasinger, Acevedo y Bulay. Digo, cancha complicada, festival. En una de esas cuidará lo bueno Santiago Sánchez para la próxima fecha. Pero habrá que ver. Y lo que tiene que ver con la Liga Regional del Fútbol San Francisco. 9 de julio de Morteros ha arrancado la pretemporada el 30. 20, Emiliano Vena vuelve a 9 de julio de Morteros y va a jugar la Liga allí. Al igual que Rodrigo Wasinger que se va a quedar en el Celeste. Bien, tiro federal y deportivo Morteros que volvió a los entrenamientos en el día de hoy. Por la mañana lo sabe hacer los martes por la tarde. Pero después del partido del domingo se decidió que tiro vuelva por la mañana. Hoy en doble turno. Mañana aparentemente también sería doble turno. 8 de la mañana hubo una reunión entre el grupo, cuerpo técnico. Se dijeron lo que tenían que decirse. Obviamente hubo replanteo general después del partido del fin de semana. Y para lo que se viene principalmente. Hay una reunión más que importante esta noche en el equipo, o podríamos decir, entre la subcomisión de fútbol y el cuerpo técnico. Por lo que tenemos entendido, se ha tranquilizado mucho el tema. No va a existir ningún corte de cabeza. O sea, en realidad sería en principio la información que manejamos. Más allá de eso, va a haber un reto para más de uno por bastantes o algunas consecuencias. Y por supuesto, va a buscar Bioti el mejor equipo, me parece, con cambio de esquema. Podría ser una posibilidad para el fin de semana. Exactamente, para que haya cuatro en el fondo. Se espera la habilitación del uruguayo. Acuña Tejera para que seguramente comparta un placental con Raúl Osela. Tendríamos que hablar del Pini Luque por derecha o por izquierda. Y el chino Juan Acosta también podría ser uno de los marcadores. Vamos a ver quién por izquierda y quién por derecha. En el medio se aguarda por Mancilla, que estuvo también entrenando diferenciado en el día de hoy. Pero podría ser el volante por derecha. Vamos a ver si con tres o con cuatro. Claro, Facundo Rodríguez tiene una fecha de suspensión mínimo. Sí. No, una fecha. Sí, yo creo que puede ser tres. Y Osorio no es entrenando diferenciado. Puede ser tres, claro. Puede ser tres, Osorio también es entrenando diferenciado hoy. Miranda como volante central. Mancilla se recupera por volante por derecha. Por izquierda... ¿Quién? Y Zahorralde. Podría estar por esa banda. Más adelantado Sánchez Valera de enganche. Silvio Acosta y Lencina. ¿No puede jugar Silvio Acosta por la izquierda, Orcini y Lencina? Es una posibilidad también. Sí, es una posibilidad. ¿Por qué no también? Que el Nico Orcini entre como titular junto a Lencina. Y que Silvio Acosta pase de volante por izquierda. Saliendo Zahorralde del equipo. O Zahorralde yendo de marcador de punta por izquierda. Exactamente. Es una posibilidad también. Puede ser. Bien. Pero bueno, la idea es que cambie. Tiro la línea de tres en el fondo y pase a defender con cuatro. En la liga regional del fútbol San Francisco arrancó Esportivo Suardi. Arrancó la era Barraza. Arrancó con Salazar. Luz Dueña, que va a seguir. En principio Alan Peruchini también estaría en Esportivo. Arrancó con muchos equipos. Arrancó con Porteña. Alero Barrios, que también va a seguir en Esportivo Suardi. Arrancó con Porteña. Chipión aparentemente va a jugar. Va a jugar. ¿Habrá que ver con qué? Sí, está buscando entrenador también Chipión. Freire, que también sigue con los entrenamientos. ¿Gudiño a la liga regional vuelve bien a tiro? Gudiño ha confirmado que va a estar en tiro Federal y Deportivo Mortero. También lo de Maidana, marcador central exeportivo Belén San Francisco. Y nueve de Freire, dentro de alguna de los que tiro abrochado para la liga regional. Recordemos que el grueso de tiro para la liga regional está abocado al torneo argentino B. Exactamente. Muy bien, hemos llegado. Ah, ¿está el gol de Valdacir para el despedido o nos despedimos con el gol? Nos despedimos con el gol de Valdacir en un partido amistoso. Nos reencontramos el próximo lunes. Recordemos, nueve va a jugar a las veinte en pronunciamiento ante el Deportivo. Y tiro juega el domingo hasta las diecinueve. Mañana lo que hay es básquet, si quieren. Mañana hay básquet, exactamente. Y bueno, lo que decía Juan Manuel, domingo, diecinueve horas tiro en el nuevo Bautista Monetti recibe a Colegial de Congomio. Hasta el próximo lunes, hora veintiuna, el gol de Valdacir para la despedida. Chao. Que solo en cuestión de plata, mientras diez ventanillas cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. Y que me dicen de esa casa sola que se ve desde un lado.